Hay una frase en el mundo que reza y dice, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Pero hoy quiero decirle al mundo entero que no es así. Hoy ellas van delante de nosotros. Sí, mujeres que hoy van más allá, emprendedoras y valientes que gracias a su inteligencia e innovación son reconocidas nacional e internacionalmente. Es un reconocimiento que se le hace a la escuela militar, quien tuvo la iniciativa de generar un observatorio de género, seguridad y fuerza pública, el cual tiene como función principal enaltecer y reconocer ese esfuerzo que hacen nuestras mujeres. Un reconocimiento que otorga la Universidad EAN y el Women Economic Forum entidad que destaca a las mejores mujeres del mundo por su liderazgo en sus comunidades. Reconoce la labor de la mujer y reconoce la labor que estamos haciendo desde la investigación. ¡Tres, dos, tres, cuatro! La iniciativa premiada es por el semillero de emprendimiento de la escuela militar que es liderada por estudiantes de la Facultad de Administración Logística de esta alma mater. Me siento muy orgullosa de haber recibido este premio por parte de mis cursos, ya que nosotras nos sentimos orgullosas de servirle al Ejército y ser parte de este gran apoyo y gran servicio que le servimos a la patria. Un arduo trabajo de estas líderes del futuro del Ejército Nacional, trabajando en pro de la comunidad. Queremos dar un reconocimiento a esa luchadora, a esa persona que se levanta día a día y quiere seguir haciendo cosas. ¡Con el corazón! Mujeres, héroes de la patria, premiadas en campos como ciencia, emprendimiento, equidad, educación, innovación, liderazgo, entre otros. Un orgullo nacional. Son líderes y cada una de ellas tiene una historia que contar. Mujeres, héroes de la patria, premiadas en campos como ciencia,